Trozos de mi piel, en frascos de Formul, me besas otra vez, y yo me siento peor. No sé qué debatir, que invítame a morir, antes ir a comer, unidos hasta el fin, por la pensión para la bebé, yo nunca te prometí, de ser solo para ti. Yo no quiero acabar, siendo como mamás, yo nunca te prometí, de ser solo para ti. Yo no quiero acabar, siendo como mamás, enero es un mal mes, para dejarse ir, nada es como soñé. En el año 2000, no sé qué debatir, intento atravesar, las caras con decisión, y tiemblo al comprobar, que son más fuertes que yo. Yo nunca te prometí, de ser solo para ti. Yo no quiero acabar, siendo como mamás. Yo nunca te prometí, de ser solo para ti. Yo no quiero acabar, siendo como mamás. Yo no quiero acabar, siendo como mamás. Yo nunca te prometí, de ser solo para ti. Yo no quiero acabar, siendo como mamás. Yo nunca te prometí, de ser solo para ti. Yo no quiero acabar, siendo como mamás. Yo no quiero acabar, siendo como mamás. Yo nunca te prometí, de ser solo para ti. Yo nunca te prometí, de ser solo para ti. Yo nunca te prometí, de ser solo para ti.